Así es, aquí estamos con las fotodenuncias que nos envían al 318-777-7776. Como siempre, ustedes muy gentilmente nos envían fotografías y videos y nosotros nos encargamos de transmitirlo a la comunidad. Aquí iniciamos con nuestras fotodenuncias. Iniciamos con las fotografías que nos envía la policía de Facatativá, el comandante John Selys, capitán John Selys, comandante de policía de Facatativá, nos envía esas fotografías de los operativos que se han realizado en las noches aquí en nuestro municipio. Es mejor que a usted le pidan los documentos de identidad, lo requisen en una esquina, en algún sitio donde usted se encuentre, con el propósito de solamente garantizar la seguridad. Es interesante lo que hace la Policía Nacional aquí en nuestro municipio, pero pues lo que nos decía el capitán John Selys. A veces se captura la gente y la Fiscalía la deja en libertad. Esperamos que esto no siga sucediendo, sino que seamos implacables y hagamos justicia en nuestro municipio. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-777-7776. Seguimos con más fotodenuncias que nos envían a ese punto de vista a nuestros televidentes. Y aquí están esas fotodenuncias que nos envían desde Manablanca, un televidente. Efectivamente usted no ve nada porque tampoco nuestros televidentes de Manablanca ven nada porque no hay alumbrado público. Ya vimos por allí el borrador en el SECOP de la licitación para el tema del alumbrado público en Facatativa. Esperamos que esto se haga de la mejor manera, de la manera más correcta y Facatativa tenga alumbrado público. Por fin. Y si por allá llueve, por el Santa Rita no escampa. Calle décima con carrera tercera. Desafortunadamente también el alumbrado público es fatal y se convierte este sector en un nido de ladrones y de venta de estupefacientes. Ayer le comunicamos a nuestro capitán Ceres que muy amablemente recibió la denuncia y estaremos pendientes entonces de lo que se realice en este sector de Facatativa, del barrio Obrero, calle décima con carrera tercera. Seguimos con más fotodenuncias y son más videos que nos llegan del barrio San Benito donde nos dicen que estos señores que se la pasan allí en la esquina consumiendo estupefacientes y vendiéndolos. Que llaman a la policía y desafortunadamente no llega al cuadrante. Entonces ya remitimos esta situación al capitán John Ceres. Más fotodenuncias esta noche. Las que nos envían ustedes al 318-777-7776. Y como dice Pablito Beltrán Bejarano al que saludamos esta noche, no se quede callado fotodenuncia. No se haga el de la vista gorda, por favor. Seguimos con las fotodenuncias. Aquí están estos vehículos allí en Juan Pablo II generando el tarancón. ¿Por qué no se esperan? Este vehículo ahí en el barrio Las Acacias, en la entrada al Berlín, se estaciona siempre allí frente a esta casa y en esta casa hay una salida para una persona en estado de discapacidad. Entonces, por favor, al vecino de este vehículo le pedimos que no estacione allí al frente. Por favor, ya se lo ha dicho varias veces y nada, que hace caso. Entonces tocó fotodenunciarlo. La Policía Nacional allí con su vehículo. De pronto es el vehículo que decía nuestro amigo Camilo Olaya, que le hace falta mantenimiento. Y pues obviamente aquí nuestro vecino Álvaro nos envía esta fotodenuncia que tiene una chimenea de este vehículo andante. Este es el camino que lleva allí a Mansilla, el 46. ¿Dónde está la Secretaría de Obras Públicas? También allí en las veredas, pues no la vemos. Y desafortunadamente las busetas no pueden cumplir con el recorrido, afectando a los habitantes de este sector. Triste realidad en Facatativa. Esta cerca electrificada que ponen en el piso habitantes del barrio Brasilia. Allí por el lado de los manzanos, yendo hacia los manzanos, para que los animalitos no invadan este sector. Qué peligro, señoras y señores, qué peligro. No solamente para los animales, sino para los habitantes del sector. Mucho cuidado allí, un supermercado que queda allí en ese sector, muy transitado. Esto no se hace y creo que ya se han tomado las medidas correspondientes para el caso. Seguimos con más fotodenuncias esta noche. Es un servicio social, es esta bicicleta que se perdió allí en el barrio Girardot. Y hay recompensas. Usted sabe, por favor, envíenos la información al 318-777-7776. Y este basural que se hace allí en la esquina de la carrera octava, con calle 12A. Allí donde antes quedaba el restaurante escolar. Y este accidente, fatal accidente, en la vía Madrid-Facatativa. Se dejó un muerto. Un desafortunado accidente que enluta a una familia de nuestro municipio. Recuerde enviarnos sus fotodenuncias al 318-777-7776.